Capítulo 6 Vientos católicos en el bolsillo Cuando esa tarde llegué a casa, mamá me dijo No hacía falta que te escaparas, ya te habíamos comprado el uniforme para ir al eucarístico Sentí por un momento que todo lo que había hecho no tenía sentido y a la vez, que seguía consiguiendo las cosas sin esfuerzo alguno Es decir, simplemente tuve que homenajearme con un muñequito de alambre suicida y escaparme y ser mordida por un gran danés Quizás si me esforcé Lo importante era que no iba a volver a ese colegio Marina, mi prima, iba al eucarístico Y mientras yo, en constante decadencia, usaba el jogging verde, la veía a ella deslizarse graciosamente con un uniforme de colegio de verdad El mismo que ahora estaba encima de mi mesa Pollera cuadrillé tableada, camisa blanca, corbata cuadrillé, mocasines, medias y pulóver azules Por fin iba a ir a un colegio de verdad Un 24 de junio de 1998 entré en el eucarístico tímidamente La directora del colegio me llamó y me dijo Lamentablemente no había más cupos en 9-9-A, así que vas a tener que estar en 9-9-B Siempre me pareció gracioso decir a qué curso iba 9-B, 9-B, 9-B Estaban en la sala de vídeo La directora abrió la puerta y dijo Chicas, tienen una compañera nueva Cielo se integra hoy al curso Cuando entré en la sala, 31 chicas me miraron fijamente Pocos segundos después, empezaron los comentarios y una de ellas me dijo que me uniera, que podía sentarme con su grupo Un colegio normal Algo normal en mi vida Increíblemente inesperado Para ese momento de mi vida yo ya sabía que no era como los demás No era simplemente que había tenido una infancia un poco diferente Era muy evidente que no tenía nada que ver con mis compañeras del colegio, ni con los adolescentes de mi edad A decir verdad, siempre me sentí un poco más madura que mis padres Me costaba seguirles el ritmo a mis compañeras Mientras ellas hablaban de ropa o de exámenes, yo estaba sufriendo por el primer amor no correspondido de mi vida Como si existieran los amores correspondidos El amor es perro Pero aún si pudiera elegir vivir sin amor, no lo haría Hace tiempo que pienso que es mejor estar doliente por un amor irreal, o maligno o escabroso En lugar de estar obnubilado por la nada y ser comido progresivamente por el aburrimiento del bienestar No quiero decir que me sentía más inteligente que mis compañeras Simplemente teníamos diferentes intereses Eso puede ser positivo o bastante malo Yo me creía muy inteligente y perspicaz, así que jamás lo tomé como un aspecto negativo Simplemente me consideraba más madura y con la atención puesta en problemas de adultos, tales como el amor Lo cierto es que el amor te vuelve un bebé, aunque tengas 50 o 60 años Te deforma, te consume Y si no es sacrificado no es amor Mejor vuelvo al eucarístico En pocas horas logré entrar en un grupo del colegio, que más tarde pasarían a ser el grupete Todas en el grupo eran excelentes alumnas, que incluso competían entre ellas a ver quién era la mejor Justo lo que yo necesitaba Un poco más de competencia Lo cierto es que no me venía nada mal, me refiero a la competencia Me hizo dar cuenta de que quizás yo no era tan buena alumna como creía Estas chicas eran increíbles La que no se sacaba 10, se sacaba 950 Y lo mejor Eran graciosas y no eran para nada ratas de biblioteca Se divertían a lo grande, molestaban a las profesoras y obtenían excelentes notas El modelo de devoción de todo adolescente Y todo lo que yo quería ser Divertida, hermosa e inteligente Ellas lo eran Decidí que ese iba a ser el grupo donde me iba a quedar Como en todo colegio, los subgrupos estaban muy bien divididos Las perdedoras, el grupo de rejunte donde estaban todas las que habían sido desterradas de los demás conjuntos Las chetas, las estudiosas, las vagas mal y las vagas bien A saber, las vagas mal además eran feas y gordas Las vagas bien eran el grupete Vagas pero lo suficientemente inteligentes como para estudiar 5 minutos y quedar eximias No podía caer en otro grupo Venía de un colegio bilingüe Era bonita, alta, flaca, hablaba perfecto inglés y era buena alumna Al grupete, sin pensarlo Vamos a decirte con quienes te podés juntar y con quienes ni te conviene acercarte Me dijo una de ellas Así, me empezaron a contar el historial de cada una de las chicas que no pertenecían al grupete Y más tarde, en secreto ya dejaban deslizar confidencias, a escondidas, de ellas mismas Aquella es lesbiana, que ni te toque Esta otra es una estúpida Uff y aquella es una amarga En una oportunidad, una de las chicas atinó a decir que me dejaran decidir a mí con quién me juntaría y con quién no Dejen que ella se dé cuenta sola de cómo es cada una Fue censurada odiosamente Es mejor así, le facilitamos el trabajo de darse cuenta Como si conocer a las personas fuese una pérdida de tiempo Lo cierto es que tenía 14 años, me sentía hermosa y había llegado a un colegio que más bien parecía el cielo Las paredes eran de un blanco eclesiástico y los mármoles brillaban todos los días con la misma intensidad a cualquier hora No había rastro alguno de suciedad, casi ni parecía un colegio Y claro, todos los colegios de monjas son así O de eso me enteré después Tendría que haberlo supuesto Nunca en mi vida había asistido a un colegio donde fueran todas alumnas mujeres Tuve a veces espasmos post clase porque necesitaba esa complicidad con los hombres y porque sabía claramente que el ambiente femenino es mucho más competitivo que cualquier otro Y tenía entendido a este momento que la amistad entre las mujeres nunca sobrepasaba el límite de prestarse alguna prenda o decidir de qué color iban a pintarse los ojos De todas maneras, me decidí a jugar el juego y a tener el corazón más eucarístico que nunca Tocó el timbre y las chicas me invitaron a salir al patio con ellas No era el bosque del pedagógico ni del patris, pero tampoco era el patiecito de dos por dos de la estrada Era más bien un patio de casa normal Baldosas cuidadosamente aseadas, chicas luciendo uniformes como en un desfile y una iglesia que me daba escalofríos de tan solo mirarla Nunca fui muy católica Pero desde que el señor llamado Dios me estaba haciendo sufrir con cocol Me había decidido a no volver a pisar jamás una iglesia Estaba en problemas El corazón eucarístico de Jesús era no mucho menos que eso Un colegio católico Con monjas dando vueltas por los pasillos Con sus estúpidos trajes de politanas Zorras Después se sorprenden cuando ven como una adolescente se masturba con un crucifijo Denme un descanso, por favor ¿Qué quieren hacernos creer? ¿Que no necesitan sexo? ¿Que viven del amor de Dios? Me cansan Me ponen de mal humor Las monjas y los curas y todos esos depravados que andan por la calle pastoreando como si fuésemos ganado insensible y sin sesos No quiero pecar de insensible pero ¿Quién le dijo a determinado cura que puede eximirme de mis pecados? Por Dios Es ilógico Que un tipo normal, porque seamos claros No tienen más poderes que nosotros Diga que habla con Dios o que siente que el Espíritu Santo vive dentro de su bolsillo no es prueba de fe para mí Necesitas decirme mucho más que eso para que yo te cuente cuántas veces hice el amor en una parroquia O que le robe el reloj a un paralítico en Santa Fe y corrientes Los pecados se los guarda uno, o los escribe en un libro, o los graba desnuda en mini dv y después vende la cinta No sé ¿Pero por qué habría de contarle mis pecados a un hombre que viste de negro y eventualmente viola a menores de edad? MMHH y buena pregunta, sin respuesta alguna Es decir, si en algún momento a alguien se le ocurre una buena respuesta que no incluya la palabra fe Puede enviarle un email a mi casilla y con gusto mi secretaria lo leerá Es broma No tengo secretaria y en ningún momento creo que se va a encontrar esa respuesta Mientras estaba en el patio con mi nuevo grupo de amigas, se me ocurrió visitar el baño y matar el mito urbano del papel higiénico Resultado En los colegios de monjas tampoco hay papel higiénico Maldición Entonces volví al aula para buscar algunos papelitos tisúes que tenía en mi cartera, para encontrarme con la agradable sorpresa Dos chicas que durante la última clase me habían estado hablando mal del resto, en este momento estaban espiándome cuaderno Había escrito en inglés, siempre yo tan precavida Algo así como que me estaba gustando el colegio, pero que me costaba acostumbrarme a que éramos todas mujeres Que había encontrado un grupo fantástico de chicas y que pensaba que iba a ser muy feliz Boludeces Y gracias a Dios, je, en inglés Siempre supuse que las dos espías del FBI no habían entendido ni cazo de lo que escribí De todas maneras, no decía nada demasiado incriminador Cuando en el siguiente recreo me cuaderno había desaparecido por completo, empecé a preocuparme Lo encontré al final de la jornada escolar, durmiendo plácidamente debajo de un pupitre que previsiblemente no era el mío Mi cuaderno había sido secuestrado y torturado, seguramente, para exprimir mis secretos Siempre tuve ese rollo, esa obsesión Escribir Escribir cualquier cosa que me venía en mente, las cosas que me estaban pasando O simplemente frases exterminadoras Me cansé de este colegio, tal cosa me tiene harta, amo tal otra, bla, bla El papel es prudente El papel no te es infiel, no te caga, te deja ser No te pone cara de circunstancia aunque le estés contando que tenés morbo con las ratas egipcias O que te excita ver como los murciélagos duermen en el taparrollo de tu ventana Quizás por eso no tenía amigas, porque todo lo que las chicas les contaban a sus amigas Yo lo reproducía con exactitud en mi cuaderno Y mientras la memoria de un ser humano puede fallar, las letras de los cuadernos son imborrables Supongo que por eso siempre me aislé de esa manera Nunca tuve la necesidad de comunicarme, porque ya lo estaba haciendo Escribir es comunicar, aunque mis escritos siempre terminaban escondidos Y sin participar al mundo de mi dolor, mi felicidad o mi disconformidad Porque me habían secuestrado el cuaderno lleno de iniquidades en el primer día de clases en el eucarístico Las semanas siguientes fueron bastante más placenteras y empezó a surgir mi lado cómico Una faceta mía que estaba profundamente enterrada en lo más oscuro de mi ignorancia Ese momento jamás supe que tenía sentido del humor Lo cierto es que develé una especie de don de la risa, o mejor, un don de la oratoria Me invitaban a los cumpleaños y me hacían contar una y otra vez la historia del perro que me mordía Por supuesto, no solo yo la contaba sino que me paraba y hacía toda la mímica Es muy gracioso contado, en serio y de hecho, y lo digo casi sin vergüenza Lo sigo contando de vez en cuando Uno con esa historia gana Es así, es fácil Es cómica, es inocente, es la historia de cómo entrar en un grupo simpáticamente Sin querer dominar terrenos con previa ocupación Las líderes de aquel grupo estaban muy bien elegidas y no tenían ninguna gana de ceder el trono Y ningún problema en luchar a diente filoso contra cualquier adversaria Yo no podía ser tan maleducada de aceptar la invitación al grupo y querer ser líder Y sin embargo a veces no puedo conmigo misma A la semana ya me sentía una más y recibía llamadas telefónicas como si las hubiera conocido desde Jardín de Infantes Las chicas que no pertenecían al grupo y que se animaban a cruzar palabra con la desconocida Acayó, me decían Cuidado con las del grupete Son falsas Hoy te quieren, mañana te desechan Sí, claro MMM y qué olor a envidia Típico Estuviste toda tu infancia queriendo entrar en el grupo sin éxito Y tu futuro más prometedor es el de ser monja del colegio al que asistís Esa es tu máxima aspiración Y de buenas a primeras caigo yo y entro casi sin golpear Uff y no debe ser excesivamente agradable Pero es así, la vida es injusta Y algunas adolescentes, también lo somos Laura me invitó a su casa para ver un partido de fútbol de la selección nacional Tenía la mejor casa en la que hubiera estado jamás Decorada en un 70% con mármol reluciente, hermosos jarrones oscuros, una televisión de pantalla plana, televisión satelital y hasta reproductor de DVD Yo no podía creerlo Era 1998 y lo único que tenía en mi casa era una computadora IBM del 97 que usaba Windows 3, 11 Sepan comprender Aquello era un palacio Cuando entré, con los ojos algo desorbitados, las encontré a mis compañeras, solo a los miembros del grupete, claro, acostadas confortablemente en un sillón blanco que rodeaba gran parte de la sala de estar, cantando a la voz de Batistuta Wellobiu Era como estar en un sueño Tenía amigas y creía que eran las mejores que pudiera haber encontrado Estaba convencida de que por fin me estaba codeando con gente como yo, o que quizás finalmente había encontrado un modelo a seguir Inteligente, graciosa y buena alumna ¿Qué más quería? Laura me mostró su casa y en cuanto llegamos a su habitación no logré evitar mirar su computadora Tenía todos los accesorios, que en aquel momento eran un lujo Grabadora de CDS, muchos CDS vírgenes, un monitor de pantalla plana, o sea, es el día de hoy que yo todavía sigo escribiendo en un monitor Kelly, The Brick Test Choice, etc. ¿Quieres conectarte a internet? Me pregunto Yo temblé Había estado en internet en la casa de Zoom y me había creado una cuenta de email pero ciertamente no la recordaba y no podía esperar para bajar y ver el partido con mis nuevas amigas No por el partido, nunca me entretuvo el fútbol, y de hecho, no lo entiendo, sino porque quería compartir eso con ellas Le dije a Laura que entraría en internet un poco más tarde y finalmente nunca lo hice Vimos el partido entre helados y cigarrillos Detalle, en ese colegio todas fumaban Excepto yo Ni siquiera se me había ocurrido probar el cigarrillo y hasta me parecía una falta de respeto a los padres de mi compañera y dueños de esa casa Uff y me odiaba yo, tan rigurosa, tan educada, tan bien aprendida Ay ni te preocupes por el papá de Laura, me dijo una de las chicas y bajó la voz casi convirtiéndose en un siseo de víbora, es un chorro cualquiera Un estafador ¿Por qué pensás que tienen esta casa y esos autos? El tipo es ladrón, es político y vos sabes cómo son estas cosas Es más, la semana pasada salió esta casa en el diario y lo reescarcharon y pobre Lau Menudas amigas tienen Veo cómo se quieren entre ustedes Pero si ese era el juego, a jugar se ha dicho No pensaba perder una partida más hasta el día de mi muerte Y es una promesa aún difícil de olvidar Si esas iban a ser mis amigas, entonces tendría que aprender a tejerte las arañas y a sobrevivir en un nido de arañas pollito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!